Hablemos de atracos inmobiliarios. Hablemos de ISPOL, nuevamente ISPOL a la palestra. La defensa ha accedido a un contrato de 14 millones de dólares gracias a su equipo de investigación coordinado por Mercy Castro. Estos 14 millones se utilizaron para la construcción de 200 casas en Monte Cristi que hoy están en abandono. Bueno, porque mi mamá tiene una enfermedad que le deteriora su salud. Nosotros éramos de Quito, entonces por el clima, por el ambiente, entonces decidimos venir para acá. ¿Sorprendidos? Es solo el comienzo. Aquí hay un personaje clave. El gerente general de la compañía inmobiliaria que ganó el concurso a dedo, o sea, no hubo concurso, se lo adjudicaron directamente, es nada más y nada menos que Darío Herrera Falcones. ¿Les suena ese nombre? Es el ministro de Obras Públicas del gobierno de Guillermo Lazo y también fue ministro de Vivienda, porque de vivienda parece saber bastante. 14 millones de dólares en un contrato inmobiliario que ha resultado un fracaso. Sin embargo, esto a él no lo inmuta. Hasta le causa risa. Pueden verlo ustedes. Y entregamos nosotros 200 viviendas, por 70 mil dólares cada una, 14 millones de dólares, con obras de urbanización, áreas comunales, piscina, jacuzzi, canchas de fútbol, hasta iglesia. ¡Gracias! 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 26 de diciembre del año 2020, yo envío un plan de acción y un resumen de la reunión que tuvimos con el coronel Renato González, quien a su vez en ese tiempo era coronel y creo que era director de algo, pero hoy Renato González es el director, donde hicimos un arqueo del Estado de las Casas, donde le ofrecimos un plan comercial, donde le dijimos que había posibilidad de venta institucional a clientes institucionales grandes, como por ejemplo la Mutualista Pichincha, el Magisterio de Educadores, o venta a las Fuerzas Armadas. También le comunicamos que el proyecto había sido calificado como VIP, vivienda de interés prioritario, ante el MIDUBI en diciembre del año 2019. Consecuentemente, las unidades, el día de hoy, acceden a la tasa, al plan 555, es decir, 5% de tasa de interés, 5% de entrada y hasta 25 años plazo. Yo entiendo de que el ISPOL ha hecho malas inversiones, muchas de ellas que se les han robado y eso el Estado y el Presidente están trabajando para recuperar y han recuperado bastante ya de eso. Y en el tema inmobiliario, conozco que tienen inversiones sobre los 100 billones de dólares, por ahí entre terrenos y cosas, cosas raras en todos lados en el país. Sí, en el periodo de inicio del proyecto, hablando de 2015, 16, 17, cuando estábamos en eso, Darío era gerente general de la inmobiliaria y a partir de 2018 soy yo el gerente. Darío cambió, aunque se mantenía en la organización, porque pasa a otras funciones más comerciales. Él se mantiene en el grupo todavía en ese año 2018, pero ya en una figura de Vicepresidente de Desarrollo de Negocios del grupo, con la idea de empezar a promocionar este escenario de la comunidad planeada. Desde el 2016 venimos desarrollando estudios para lanzar este proyecto. Entonces él entra en esta figura de empezar a buscar la comercialización de las mil hectáreas, definición de anclas, de nuevos proyectos. Y en medio de tanto despilfarro, por supuesto que nos faltan los indignados. El director general de Lisboa, el coronel Renato González, nos ha dado su versión. No hay un responsable al que señalar aún, pero la entidad ya tiene abierto un peritaje. Veamos qué nos cuenta. De lo que yo conozco en la Comisión de Inversiones de la época y en la Dirección de Riesgos de ese momento, se hizo un análisis muy básico, no a profundidad. Uno de los compromisos que teníamos con el Lisboa era hacer un peritaje y una evaluación de la situación actual de las casas y determinar las responsabilidades. Y es parte de la tarea que nos hemos comprometido de que una vez ellos hagan el peritaje, verifiquemos qué corresponde a la promotora y qué corresponde a ellos como administradores. Hace pocos meses ya logramos contratar al perito evaluador y está por entregarnos este informe en las próximas semanas y con ese documento nosotros podremos ponerlo en conocimiento del Consejo Directivo de Lisboa para que se tomen las decisiones respectivas. Si se presentasen en este informe pericial algunos indicios de potencial responsabilidad penal, es más bien nuestra obligación el ponerlo en conocimiento de la justicia ecuatoriana. Así que yo descarto que pueda existir algún problema de intimidación o inclusive de cobardía en realizar esta acción. Esto que acaban de ver es solo una muestra de todo lo que tenemos preparado para Ispolis sus famosas inversiones inmobiliarias. Somos un equipo de investigación periodística que llegó a defender la verdad. Somos la defensa. No te pierdas nuestras investigaciones. Gracias. Vamos a ver. Gracias.